Hola, ¿cómo están? Hoy voy a preparar unas albóndigas de pavo. Lo que vamos a ocupar va a ser jitomate, una mitad de cebolla, un ajo ya picadito y aquí en esta yo tengo ya la verdura, papa, apio, un poco de cilantro, este no lo piqué, solo lo dejé así, calabaza y zanahoria. Para las albóndigas lo que voy a ocupar es una tacita, es como media tacita de arroz, dos huevos, hierbas de olor, un ajo bien picadito y una libra de pavo molido, ¿ok? Y empezamos. En una sartén voy a poner un poco de aceite. Y yo ya lo tenía bien caliente, así que rapidito se va a calentar. Y la primera parte que viene siendo esto, el ajo, la cebolla y el jitomate, yo los voy a poner a guisar. Y ahí los voy a dejar que se sazonen, mientras tanto voy a preparar las albóndigas. Aquí ya tengo mi carne, así que voy a agregar el arroz, los dos huevos, el ajo, las hierbas de olor y voy a poner un poquito de sal. Y esto con mis manos limpias, claro, voy a mezclarlo hasta que se entregre todo perfectamente. Y ya cuando está aquí, voy a regresar a la sartén para ver lo que ya tenía, para ver cómo va lo que puse ahí. Miren, una vez que ya está así, yo voy a tratar de apaturrarle un poquito para que se haga como puré. Y ya ahora voy a poner una cucharada de olor sueso. Y seguimos. Si a ustedes les gusta muy, muy, que quede como muy rojo el caldo, entonces le pueden poner una latita de puré de tomate, ya sea de la marca que ustedes gusten. Ahí lo pongo. Y sigo. Y ahora sí voy a poner agua. Porque este va a ser mi caldo. Hasta donde yo quiera. Y aquí voy a poner todas las verduras que ya tengo picadas. Ok, miren, aquí están. Pues yo las voy a ir poniendo poco a poco, porque no quiero que me vayan a saltar. Voy a poner el cilantro, así, como lo habíamos puesto. Ok. Y todo lo demás. Poco a poquito. Así es. Perfecto. Ahora sí lo tapo. Voy a dejar que dé un primer hervor. Y voy a empezar a hacer mis bolitas de las albóndigas para ponerlas ahí. Ok, miren, yo aquí ya tengo las bolitas hechas. Como el pavo es una carne como muy blandita, yo me puse un poco de harina en las manos para ir haciendo las bolitas y que no se me pegara mucho. Ahora sí, yo las voy a ir poniendo. Y vamos a esperar a que dé otro hervor y vamos a tener listas nuestras albóndigas. Ahorita les voy a enseñar un plato terminado. Y miren, aquí tenemos ya nuestras albóndigas. Quedaron muy redonditas y la verdad que el sabor es bien rico. Algo nutritivo y rico.